¡Motita en esta noche, pinche bandita, bandita, tus ojos son mis ojos! ¡Aita! ¿Y cómo dice? ¡Somos Motita Rock and Roll y mis ojos son tus ojos! ¡Aita! Ahí está un saludo para Gabriel y Alejandro Ramírez Dicen a la chica sexy que suban al cepillo a la mesa para que sea la altura de la banda ¡Motita! 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 Y tus ojos son mis ojos, un éxito, sonido motita rock'n'roll, año 94, Vicky y el gordo, gitano rock'n'roll, escabrón de zombies, mirebro, ahí está para Ángela, el Shaggy, ciudades, aquí en Los Ángeles, California. Allá, motita para ti, y ahí viene el sonido, la perversidad del rock'n'roll, ahí está un saludo para Yossi, para Moni, ahí está para Magi-Kuh, Allá, motita para ti, y ahí viene el sonido, la perversidad del rock'n'roll, ahí está un saludo para Ángela, para la chica sexy, ahí está para Baby Blue, ahí está para Chaco Six, para el Mr. Lewy, ahí está para mi secretario, El Pique, en esta noche. Esta es la presencia, motita de Daniel Domingo, desde la ciudad de Bell, California. Y tus ojos son mis ojos. Y ya llegó mi señor esposa, y bien armada, ya se armó con las Bud Light. Allá, ahí está para la Cerdemonio. Y como dice, ahí está para Sandy, la dama del rock'n'roll, Mikuñis, en esta noche. Y ya viene el sonido, la perversidad del rock'n'roll, para ti. Y estos son mis ojos, mis ojos son tus ojos, y no es albur. Ahí está para el Club de Récords, y los Carlos Pong. Y para ti, somos motita rock'n'roll. Y para ti, somos motita rock'n'roll, y la dama del rock'n'roll, y la dama del rock'n'roll, y la dama del rock'n'roll. Y para ti, somos motita rock'n'roll, y la dama del 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 rock'n'roll. ¡Gracias!